La epidemia de COVID-19, aunque persiste, lleva ya 19 semanas consecutivas a la baja y estamos en la semana número 20 de reducción. En lo que se prevé de las siguientes dos semanas se sigue visualizando una tendencia de reducción. Lo mismo se ve para las personas que están hospitalizadas, se ha ido reduciendo, se han ido desocupando las unidades COVID y algunas de ellas que permanecen activas mantienen siempre la capacidad de readaptarse si es que existieran repuntes como existe en algunas de las entidades federativas, particularmente hemos mencionado Quintana Roo y Colima como dos entidades federativas en las que la tendencia ha sido creciente desde la Semana Santa, pero en el resto de las entidades federativas en general hay una tendencia estable o en la mayoría a la baja también. La Lafayette, la Lafayette, la Lafayette, la Lafayette, la Lafayette, la Lafayette, la Lafayette. La ocurre del ya laeze est sssmentirada en la plataforma de Japón que es unidadesか establecidas. La Lafayette, la Lafayette, la Lafayette Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.